Iniciamos el recorrido y nos hemos ido a la pantalla TOUCH, a nuestra pantalla interactiva, para contarles notas destacadas. Pero antes, tenemos que revisar una publicación que ha hecho nuestro canciller Jorge Arriaza Montserrat. Vamos a verlo de inmediato. Comunicado de la República Bolivariana de Venezuela y el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. Informan en comunicado conjunto su decisión de mantener el marco de las relaciones diplomáticas, la cooperación y el diálogo político. Vamos a desplegar exactamente para darle lectura a lo que es este comunicado de nuestra Cancillería, comunicado oficial. La República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Servicio de Acciones Exteriores de la Unión Europea. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela y el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. Informan a la comunidad internacional que el día de hoy el Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza, y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Jocelyn Borrell, sostuvieron una conversación telefónica en la que coincidieron en la necesidad de mantener el marco de las relaciones diplomáticas. Especialmente en momentos en los que la cooperación entre ambas partes puede facilitar los caminos del diálogo político. En consecuencia, el gobierno bolivariano de Venezuela decidió dejar sin efecto la decisión tomada el pasado 29 de junio del año 2020, mediante la cual se declaró persona no grata a la embajadora Isabel Brillante Pedrosa, jefa de la delegación de la Unión Europea. En ambos acordaron promover los contactos diplomáticos entre las partes al más alto nivel en el marco de una cooperación sincera y del respeto al derecho internacional. Caracas y Bruselas, primero de julio del año 2020. Recuerden ustedes que esta semana la Unión Europea decidió de manera unilateral, lamentablemente, de forma unilateral, sancionar de manera ilegal a un grupo de funcionarios venezolanos, integrantes de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Nacional Constituyente, de la Fiscalía General de la República, por motivos políticos. Es por ello que tomó la decisión el presidente Nicolás Maduro, justamente el día lunes, entregando el Premio Nacional de Periodismo, de decidir de forma soberana, declarar persona no grata y darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela para que abandonara el país. Sin embargo, ha comenzado este acuerdo conjuntamente con lo que es la Cancillería, la Diplomacia Bolivariana de Paz, el máximo representante de ella en Venezuela, Jorge Arriaza Monserrat, y el representante de la política exterior, Joseph Borrell, acordaron lo siguiente. Vámonos de inmediato a Telesur con esta información. Al mismo tiempo, muy cordial, respetuosa con el alto representante para las Relaciones Exteriores de la Unión Europea, señor Joseph Borrell, donde, bueno, tuvimos la oportunidad de intercambiar opiniones, como les decía, con mucha franqueza. Nosotros le expresamos la molestia del pueblo venezolano, del gobierno bolivariano de Venezuela, ante la permanente insistencia de inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela, de emitir estas pretendidas sanciones que no tienen basamento legal en el derecho internacional. Y, bueno, dimos el debate, la discusión, pero se impuso, como siempre ha sido, la línea de la revolución bolivariana, el diálogo, hay un compromiso en elevar al más alto nivel, es decir, a comunicaciones permanentes y constantes entre el alto representante Borrell y quien les habla, para mantener la comunicación en tiempo real, para evitar tergiversaciones, para que tengan siempre la versión del Estado, del gobierno bolivariano de Venezuela, y para que podamos ir subsanando cualquier tipo de diferencia, cualquier tipo de ruido en las relaciones, y fomentando la cooperación entre Venezuela y la Unión Europea, que es una cooperación estratégica. Nosotros acordamos, en consecuencia, emitir este comunicado conjunto que ustedes han leído, que ha sido publicado tanto por la Cancillería de Venezuela, como por el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, y aspiramos, pues, que tenga un efecto positivo, de esta manera se suspende la decisión de la expulsión, según la Convención Diplomática de Viena, de la representante de la Unión Europea en Venezuela, como un gesto del gobierno bolivariano, para no entorpecer el diálogo con la Unión Europea, y esperamos, pues, que haya también gestos de Europa para tener una posición mucho más objetiva sobre los acontecimientos en nuestro país. Canciller, sobre este gesto del que usted habla, el comunicado, y ya usted lo explicaba, el gobierno de la República Bolivariana ha decidido dejar sin efecto la expulsión de esta embajadora de la Unión Europea. Le pregunto, por el lado de la Unión Europea, ¿ha decidido ese organismo también dejar sin efecto a las sanciones que se habían aprobado, o que había anunciado que se aprobarían contra personalidades venezolanas? Conversamos sobre ese asunto. Ahora, los mecanismos de toma de decisiones de la Unión Europea son muy complejos, ¿no? El alto representante no impone por voluntad propia decisión alguna, sino que él responde al Consejo de Ministros de la Unión Europea, de los 27, de manera que son discusiones y debates que deben abrirse en la Unión Europea, pero sí Venezuela espera que haya algún tipo de gesto, bueno, que acompañe al que hemos hecho y que nos permita mejorar la relación. Nosotros tenemos aquí en Venezuela una comunidad europea, bueno, superá ampliamente los dos millones entre españoles y descendientes de españoles, italianos, portugueses, y de otras nacionalidades de Europa que nos acompañan y que han pasado también a nutrir nuestra identidad nacional, sobre todo en el siglo XX, de manera que esperamos que haya siempre reflexión y rectificación del lado de la Unión Europea y que escuchen, escuchen la versión del gobierno. Ese comunicado conjunto es entre la Unión Europea y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Canciller, para países que insisten en su política injerencista contra Venezuela y que insisten en reconocer al diputado opositor Juan Guaidó como si fuera el presidente legítimo de Venezuela, ¿qué mensaje le lleva este comunicado conjunto que firma la República Bolivariana y la Unión Europea? ¿A quién se está reconociendo aquí es al presidente Nicolás Maduro, como en efecto debería ser? Sí, creo que el comunicado habla por sí mismo, es una señal clara en términos diplomáticos, de reconocimiento, pero en todo caso es un llamado siempre a la reflexión. En Venezuela hay un marco constitucional, hay unas instituciones y no puede ninguna institución de ninguna rama del poder público de otro país poder designar a un presidente en Venezuela. En Venezuela hay procesos democráticos, hay un presidente producto de una elección, hay un gobierno, hay unos poderes públicos plenamente en funciones y sencillamente hay que reconocer la verdad y dejar de hacer, como diría en España, seguidismo a la estrategia de cambio de gobierno por la fuerza de Washington y más bien que Europa se independice en su posición sobre Venezuela y sobre muchos asuntos de América Latina que debemos tratar de manera bidireccional y no intervenir por el ruido de Washington. Canciller, no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad para preguntarle sobre ciertas personalidades que están precisamente, usted hablaba con Borrell, y hay personalidades de la oposición venezolana que están en la representación de España aquí en Venezuela y que recientemente se ha filtrado en la prensa que han intentado cometer golpes de Estado contra el gobierno legítimo de Venezuela y del presidente Nicolás Maduro. ¿Se habló sobre ese tema? No específicamente con el alto representante. Yo le hice una referencia, digamos, al respecto, pero sí lo venimos hablando con la ministra de Relaciones Exteriores de España, con Arancha González Laya, lo hemos hablado varias veces, con el embajador español aquí en Venezuela, lo hemos hablado, le hemos manifestado nuestra preocupación y la necesidad de poner coto a esa situación que no porque lo diga Venezuela, lo publicó el Wall Street Journal en los Estados Unidos, de manera que nosotros esperamos allí también que se tomen decisiones al respecto y que se evite que desde la residencia de España en Venezuela pues se puedas conspirar contra la estabilidad, la paz y el Estado de Derecho en Venezuela. Canciller, para culminar, sin duda alguna, usted ya lo comentaba, es un paso adelante en esta conversación que ha sostenido con Joseph Borrell, pero sin duda la Unión Europea tiene también sus particularidades en función de cada gobierno y de cada país. ¿Se puede esperar definitivamente que cese de una vez y por todas la hostilidad de países de la Unión Europea contra la República Bolivariana de Venezuela y su gobierno del presidente Nicolás Maduro? Es lo que nosotros aspiramos y por eso el compromiso entre Joseph Borrell y Jorge Arriaza pues de mantener la comunicación al más alto nivel, de poder hacer los puentes respectivos con esos gobiernos para que tengan a mano la información real de lo que ocurre en Venezuela. Nosotros ahora vamos hacia las elecciones parlamentarias que serán el 6 de diciembre, como dijo el Consejo Nacional Electoral, con esa serie de garantías y de ampliación incluso de los cargos de representación a escoger y ojalá que la Unión Europea cumpla con un rol constructivo y de cooperación a lo largo de los próximos meses hacia ese proceso electoral en Venezuela. Canciller, ¿algo más que usted quiera añadir antes de culminar la entrevista? Bueno, sencillamente que la diplomacia bolivariana de paz siempre está en acción. El presidente Nicolás Maduro dirige las relaciones exteriores de Venezuela con un tino y un pulso. En nuestra opinión ha sido generoso con los países europeos que desde hace más de un año tomaron decisiones desafortunadas y sin embargo el presidente Maduro siempre apostando por el diálogo, siempre apostando por los contactos, siempre apostando por la recomposición de las relaciones, ha respetado incluso la presencia diplomática de ellos en Venezuela. Yo creo que son muchos gestos los que ha dado Venezuela y es tiempo ya entonces de regularizar con respeto mutuo esta relación con la Unión Europea. Canciller, muchísimas gracias por haber estado con nosotros vía telefónica. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta la próxima. Entrevista que daba nuestro canciller Jorge Raza Montserrat a la hermana televisora de Telesur en torno a lo que es una conversación telefónica que sostuvo él desde Caracas y en Bruselas. Estaba Josep Borrell, ex canciller de España, pero quien hoy es el alto comisionado para asuntos exteriores y la vida pública de ese país.